Música Música Amigos, mi cuerpo no me espalda tanto tuco Me amas, me engañas, tú me escoges tanto tuco Me quieres, me rejas como esto es tu elección Es mi vida que me duele tu presión Sin embargo, su destino se pido La tristeza se ha vuelto y esa luz Tu ironía de mucha gracia Música Música Amigos, mi cuerpo no me espalda tanto tu cuerpo Amigos, soy tu espejo, tu reflejo yo seré Música 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 Música